Y ahora familia, el lugar que vamos a conocer a la continuación fue saqueado por los llamados Casa Tesoros. Conoce la leyenda y el mismísimo que encierra la historia, que encierra esta misma llamada, Hacienda Vieja del Estado de México. Esta es una historia de Alejandra Carvajal. Cobijada entre las montañas de Apasco, Estado de México, se resguarda una historia de misterio, trabajos forzados y tesoros escondidos. Y desde ahí surge la leyenda de la Hacienda Vieja. Fue fundada aproximadamente en 1781 y representó un elemento como de mucha bonanza dentro de toda la zona. Permaneció ocupada hasta principios del siglo XX. Además, fue fábrica de cal y en aquellos tiempos muchos trabajadores murieron durante sus labores. Se comenta que todavía está el espíritu de la señora buscando lo que dejó cuando tuvo que dejar tan intempestivamente la Hacienda, pero que finalmente fue saqueada por todos estos personajes que la invadieron durante la Revolución Mexicana. Desde la reforma agraria, este lugar pasó a ser propiedad ejidal. Durante ese tiempo estuvo abandonado y mucha gente aprovechó para el vandalismo y la destrucción, porque buscaban un supuesto tesoro. De momento estás conviviendo con tu familia y sientes que te están viendo, volteas, no hay nadie. Se hace más noche, de momento llegas a ver sombras, llegas a escuchar ruidos. Los lugareños han decidido venerar figuras religiosas para equilibrar las energías. Quisieron hacer, bueno, equilibrar un poco con energía de luz. Y justo aquí, Ali, vemos esta cruz que dice, en honor a quienes vivieron aquí, 1780. Un lugar que lo que tiene de bello, lo tiene de enigmático. Se siente energía de ambición, poderío y, bueno, mucha gente muerta aquí también, por toda la historia, las condiciones en las que trabajamos. Hay mucha protección a lo que aquí hay, aquí hay algo. Hasta hoy día, la hacienda vieja de Apasco sigue siendo sumamente visitada, ya que su misticismo atrapa. Y nos recuerda que las leyendas permanecen mucho más que una verdad. Al extremo, Alejandra Carvalho. En esta disciplina, la convivencia de la naturaleza con el deporte extremo es sorprendente, pero también de mucho riesgo. Me encuentro en Apasco y vine con el equipo de ciclismo, me encuentro con Manuel, Manuel Junior y Roquero. Entonces, hoy nos van a llevar al límite. ¿Qué división del ciclismo vamos a realizar aquí? Vamos a realizar una pista de cross country, ciclismo de montaña, lo que es aquí en México. Existen varias modalidades de este deporte extremo. Lo puedes hacer campo traviesa o rally en modalidad descenso, aunque este implique un mayor riesgo. Podemos sufrir de una caída si no vamos en nuestros cinco sentidos, porque es muy importante estar concentrados para hacer el descenso. Y vaya que una caída realmente puede terminar con lesiones al límite para los que lo practican incluso de manera profesional. Llegó la hora de experimentar en carne propia el descenso en bici de montaña. Y con el equipo adecuado pondré mi cuerpo al límite. Sin miedo al éxito, como dicen. Sin miedo al éxito. ¡Vámonos! La ruta no es nada sencilla y de inmediato experimente la peor sensación que te puede pasar a realizar este deporte. Entre más avanzábamos, el campo se dificultaba. La disciplina es tan famosa en todo el mundo que incluso se hacen competencias a nivel internacional, nacional, y rockero y Manuel son unos másters en este deporte. Campeones orgullosamente mexicanos. Lo logramos. Ahí tuvimos algunos contratiempos, ¿cierto, rockero? Caídas leve. Manuel, ¿cómo viste? Una pista muy exigente. No cabe duda. Sí, de campeonato nacional. La verdad que me exigí al máximo. Al principio me desilusioné un poco porque me caí, pero mis compañeros me ayudaron a levantarme y me motivaron para poder bajarlo. Entonces, muchas gracias, chicos. Muchas felicidades. Lograste bajar la pista de la Hacienda Vieja de aquí de Apasco, Estado de México, donde se realizaron los campeonatos nacionales. Una pista muy exigente a nivel nacional. Y sí, ¿eh? Lo lograste. Muchas gracias, rockero. Felicidades. Manuel, chicos. Esto es Humano al Límite. Y ahí está con nosotros nuestra querida Karina Nova, quien esta tarde nos presenta una historia realmente extrema, Karin. Súper extrema. ¿Cómo están? Muy bien, bien. Mis amigos del extremo, ¿cómo están? Oigan, hace unos días les presentamos a una abuelita mexicana muy aventurera que se lanzó de paracaídas. Bueno, me di en la tarea de buscarla y esta tarde nos cuenta cómo vivió aquella experiencia realmente extraordinaria. Aquí la historia. Ella es Guillermina Figueroa y a sus 77 años de edad vivió la experiencia más extrema de su vida, aventarse en paracaídas. Todo comenzó en un viaje en familia. Guillermina festejaba el cumpleaños de su hija, Claudia. Dice, ¿te quieres aventar? Y yo pues dije que sí. Entonces, pues bueno, así. Tan simple. ¡Suelta, mami! ¡Vamos! ¡Woo! Que el que se subiera mi mamá con nosotras, bueno, por lo menos a mí personalmente, me puso loca. Guille registró todo desde la preparación del salto. ¿Qué onda, Guillermina? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué haces aquí? Pues voy a saltar del avión, para caídas. ¡Perfecto! ¿Y cómo se te ocurrió? Pues ya tenía muchos años pensado. Pues ya, hoy es el día. Llega el instructor y también da indicaciones y todo, y pues ya vamos a la avioneta. Un avión espera por nosotros. Ahora, Guille. Yo nada más dije, ¡ay, madre de Guadalupe, que lleguemos con bien a la tierra y ya! Guille caminó hacia la avioneta, que la llevaría al cielo. Y arriba, la cara de emoción, no podía esconderla. Pues cuando menos sientes, ya avanza en el aire. Y una vez que Guille pisó tierra de pie. No me dolió nada, no pasó nada, nada, nada. Mi primera reacción fue, y mi mamá se vuelteó hacia atrás, y mi mamá estaba parada, quitándose el arnés, y yo dije, ¡guau! ¡Eso! ¡Hola, hola! ¿Qué tal estuvo el vuelo, eh? ¡Ah, bien padre! ¿Sí te gustó? Sí. ¿Para volvernos a subir o qué onda? Los claros, y Dios me da licencia. ¡Eso! El video de su lanzamiento se hizo viral en las redes sociales y en todos los medios de comunicación del país. Muchos de los que se leyeron, uno muy bonito que recuerdo fue una chica que dijo, señora, de verdad, me hizo llorar, me hace recordar que estamos vivos. Admirada con el aventurero corazón de Guillermina, dije, ¿por qué no? Hacer una actividad extrema juntas. Karina, acepto el reto y nos aventamos en tiroles. Yo soy Karina Nova, y esto es Al Extremo. Y esto es Al Extremo.